En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos y amigas? Una vez más con ustedes para conversar de medicina, desmontarla de mitos. Y este programa Salud y Familia es para con ustedes interactuar e informarnos, aprender cosas. Siempre aprendemos, aprenden ustedes, yo también aprendo mucho. Y aprendo de mis colegas expertos que los invitamos para que nos aclaren asuntos complejos. Díganme ahorita con el asunto del COVID y la tal, que si las inmunoglobulinas tales, los anticuerpos, que si esto, lo otro. Ya hemos oído todo ese lío y hay muchos rumores de que hay una vacuna ya. Hay una vacuna, vacuna. Suena ganado vacuno. Bueno, vamos a saber. Nosotros hemos tratado en parte esos temas ya. Pero hoy hemos invitado nuevamente al doctor Ramón Colina, que es pediatra-policultor. Bienvenido, doctor. Gracias, Nelson. Sí, ¿cómo te va? Muy bien. El trabajo en la clínica de la familia. El otro día comentó con nosotros y llamó la atención. Él ha destacado la importancia de saber que hay otro virus simultáneo que se llama el dengue. Y bueno, y en términos generales, para prevenir enfermedades, se han ideado unos elementos químicos muy importantes que se emplean en la medicina moderna, que se llaman las vacunas. Entonces, hoy vamos a tratar ese punto. Y por cierto, en la medida en que desarrollemos, que el doctor me diga por qué Carrizo hay vacuna y se está trabajando con vacunas para el COVID, pero por qué no hay una vacuna para el dengue. Yo lo vengo preguntando, pero ahora me lo va a decir. Vamos a empezar por qué es una vacuna y por qué es importante que la gente se vacune. Porque hay quienes están contrarios a vacunarse. Sí, y hay detractores de la vacuna, algo que es algo increíble. A sabiendas que la vacuna es la introducción de una sustancia para que tu cuerpo cree un anticuerpo para combatir esa enfermedad. O sea, te va a prevenir protección para ti. Claro, a uno le van a meter la enfermedad, se la van a introducir, pero todo es muy atenuado, muy estudiado y muy... Eso está estudiado. Claro, claro. Por ejemplo, como decir que me estornudan, no me da gripe, pero me llegó una cantidad de virus en menorísima cantidad y de alguna forma mi organismo despertó, hizo una reacción y como que se vacunó. No me mostró síntomas, eso es más o menos un ejemplo. No, 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 no. Introducirte un agente patógeno para defenderte. Ok. Entonces, la vacunación como tal, o sea, tiene un elemento importante. Cuando uno habla de vacunas es una cosa, pero cuando uno habla de vacunación es que habla de otra cosa. Me refiero desde el punto de vista epidemiológico, clínico. Vamos a someter la población a vacunación. No es que vamos a vacunar al doctor Contreras, sino algo, si me explico, cuando habla de vacunación es algo ya más grande, ¿verdad? Son programas ampliados. Son programas ampliados para proteger la población en general. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante entonces que la población general se vacune? Porque hay enfermedades que a veces no son fáciles o posibles combatirlas y la mejor manera es prevenirlas. Y la mejor manera de prevenirlas es vacunar. Uno de los ejemplos, una de las enfermedades que más mató en el planeta por desde que se conoce el humano fue la viruela. Y realmente eso fue uno de los avances importantísimos. Y creo que la viruela, de ahí viene el término de vacuna, ¿no? Porque viene de la vaca. De la vaca. Inoculaban el virus en la vaca. Sí, todas esas pandemias que diezmaron muchas poblaciones, pues de alguna u otra manera fueron atenuadas con vacunas. Ok, entonces quedamos en que una vacuna es a lo mejor que es el virus en la vaca. Porque tú sabes también esa idea, ¿no? La vacuna es contra... Virus y bacterias. Claro, eso es lo que quiero que nos aclare. Hay virus y bacterias entonces que se vacunan, ¿no? Son atenuadas, se introducen al cuerpo, causan enfermedad sin provocarte la infección. Claro. Este, tú sabes ahí, hay también otra cosa que se llaman las antitoxinas. Porque dentro de estos líos y de las vacunaciones está la enfermedad que se llama diphteria, que también ha repuntado en Venezuela. No dice venir porque ha repuntado, sino hay niñito en Venezuela que no se le ha puesto la triple, ¿no? ¿Qué es la vacuna triple? La triple, hay triple viral y triple bacteriana. Ok, qué bueno. Vamos a hacer esa clara primero. La triple bacteriana que es de diphteria, bordetela pertussis y la del tétano. Son tres enfermedades bacterianas. Soferina, tétano. Que a veces prolifera, falla en los programas de vacunación. Han pasado periodos en los cuales no se consigue la vacuna, sobre todo en esta época. Noviembre, diciembre, hay fallas en la parte ambulatoria. Que tú vas a buscar ese tipo de vacunas y no la consigues si vas a tener. Y hay niños que pueden pasar dos, tres meses sin vacunación. No hay la protección de la vacuna, que es lo que le va a despertar a la inmunidad. Aparte que es muy importante los refuerzos que también el doctor nos va a hablar de eso cuando vengamos de esta pausa. No se retienen, amigos. No hay la protección de la vacuna, que es muy importante los refuerzos que también el doctor nos va a hablar de eso. No hay la protección de la vacuna. No hay la protección de la vacuna, que es muy importante los refuerzos que también el doctor nos va a hablar de eso. No hay la protección de la vacuna, que es muy importante los refuerzos que también el doctor nos va a hablar de eso. No hay la protección de la vacuna, que es muy importante los refuerzos que también el doctor nos va a hablar de eso. Todo unido se va a hablar de eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la única vacuna que se da vía oral, incluyendo la de polio, que ahora poco a poco han ido dejando, han estado un poquito en desuso y se ha ido sustituyendo por la polio intramuscular, que está incluida y de hecho creo que al final va a ser así. La polio intramuscular es sustituida por una vacuna exavalente donde está incluida el polio, la triple bacteriana que es Disteria, Tetra, Boretera, Pertussi, Armophilus Influenza y la hepatitis B. O sea, son vacunas con bacterias y con virus mezcladas y esa bomba atómica que le inyecta no le hace daño al bebé, no le da mucha reacción. Absoluto. Aumenta y mejora aún la capacidad inmunitaria. Y además, yo recuerdo que yo estuve en Argentina haciendo unos estudios y ellos decían, che, ese niño llora porque tiene el síndrome del agujetero, porque parece que en Argentina apoyan mucho a los niñitos. Claro, porque son tantas vacunas, cuantas apoyadas. El problema de antes es que si vas a colocar la triple, pues le colocabas la polio, pues le colocabas la hemofluenza, era María. Sí, claro, a la vez que mismo día, la misma consulta, los bracitos no le alcanzaban. De hecho, hay una vacuna heptavalente, que tiene exavalente más neumococos. Siete elementos. Siete en una. Y dice que el sistema inmunológico reacciona mejor. Hablando de eso, yo aquí en una conversación que tuve con el doctor Rivero, yo le preguntaba por qué los niños no estaban teniendo expresión con el COVID. Y él dijo, probablemente, eso fue una hipótesis que el lanzó, pero tampoco lo había leído. O sea, porque el niño está recibiendo vacunas, está en un proceso de intensificación de su sistema inmunológico y de alguna manera tiene como una mayor posibilidad de resistir a ese virus nuevo. No, no, no. Como es una teoría ahí. Sí, la identificación es los receptores proteínicos contra el coronavirus. Que no los tiene el niño y los tenemos los adultos. Y lo tenemos los adultos. Bueno, la cuestión es que los nenes, efectivamente, esa fue la observación, que los niñitos no estaban sufriendo el COVID, pero claro que sí les está dando. Con menos sintomático, pero les está dando. Les está dando asintomático, pero la población de menores de 10 años, quizás lo que el 0,2, 0,3% apenas le da el coronavirus. Entonces, esto es muy, muy, muy rara vez identificado. Ahora, definitivamente los pediatras de ustedes están en mayor riesgo de sufrir el coronavirus, que es lo que decía en el programa anterior que te comenté. Porque los niños tienen una gran carga viral. No la sufren, pero sí lo transmiten. Pero sí la transmiten. Son como los zancuditos. Usted va a un supermercado y le dice, deje el niño afuera. Fíjate, y ellos están pensando que el mayor transmisor del coronavirus son los niños. Claro. Tienen mayor carga viral. Claro, es un asunto de la capacidad de transmitirlo, o sea, como un portador, pues. Un portador. Un portador. Y tú sabes que yo también veo niños, soy oftalmólogo y hago la parte de extravismo, generalmente son niños. Y entonces, yo no, para mí ha sido muy difícil usar la barrera protectora, la pantalla. Pero después que he visto las estadísticas, veo pediatras muertos y tal, y entonces me dan los niños y claro, los niños no tienen tapabocas. Tienes que ponerse la indumentaria completa. Claro, sí. Porque te estás exponiendo mucho más carga viral. Lo que pasa es que últimamente no van mucho los niños a consulta, por lo menos. Imagínate si los pediatras no tienen niños. Pero nosotros los oftalmólogos no tenemos muchos niños. Porque mientras los niños estén en casa, gracias a Dios, no se enferman. Sí, sí, sí. La advertencia es que el primer fallecido médico que yo conozca en el mundo de COVID fue el oftalmólogo que describió la enfermedad. La enfermedad. Entonces, como tenemos, como dice la genética, vivimos preocupados los oftalmólogos. Bueno, entonces, también hay una serie de, a mí me ha llamado también la atención, la hepatitis. Por lo menos la hepatitis es una enfermedad, sobre todo la hepatitis B. Pero ustedes la están atacando a edades muy precoces, la hepatitis, ¿no? Sí, la hepatitis B está descrita que la primera vacuna que debe recibir, ya le dije que era la lactancia materna. Una vez que nace, la BCG, que es el vacilo de Calmy-Gering, que te va a proteger contra las formas graves de tuberculosis, la miliar y la diseminada. Y la hepatitis B, que debe recibirla antes de las 12 horas, para que sea más efectividad en el niño. O sea, son las dos vacunas de recién nacidos. Dentro de las 12 horas. Dentro de las 12 horas debe tener colocadas esas dos vacunas. Hay una cuestión que también me llama la atención, que hay todo ese listado que ya sabemos de enfermedades entre eso, la clásica, que es la dipteria, la toferina, ese tipo de cosas que estaban cubiertas. Bueno, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, yo estaba manejando un paciente por estos días y la única prueba positiva que le dio en sus características clínicas que tiene fue una prueba de LUE, de sífilis, ¿no? O sea, tantas enfermedades que hay e incluso la sífilis, una enfermedad tan antigua como es, creo que ha escrito al columna de sífilis y así hay pintores, michelenas. ¿Por qué no hay una vacuna, por ejemplo, contra la sífilis? Pues si la hay y yo no estoy enterado. No la hay, ¿no? Solamente la prevención con una enfermedad de infección, pero no hay una vacuna, hay enfermedades. Volvemos al dengue. Y ahí te iba a aclarar algo, si tenemos vacunas contra el dengue. ¿Ah, sí? Claro que la hay. ¿Ah, no sabías? Sí, sí. ¿Por qué? Si se está aplicando desde hace unos años, se aplica a los pacientes que han sufrido de dengue. Ajá, claro, porque son los que tienen más sensibilidad de reaccionar, ¿no? Correcto. Cuando esa vacuna, si tú se la aplicas a alguien que no ha tenido dengue, le vas a magnificar la enfermedad 100 veces más. Por eso es que es importantísimo el hacerle la serología al que tuvo dengue y colocarle la vacuna al dengue. Y por serología se puede saber que tuvo dengue después de, fíjate que están diciendo que la inmunoglobulina después de dos o tres meses se va y ya no aparece, no se sabe si le dio o no le dio COVID y por eso se pueden reinfectar. Pero en el caso del dengue, la serología se mantiene positiva, que se puede saber por meses después. Sí, la inmunoglobulina G es la que queda en memoria. Sí, y se queda, y se queda y se puede registrar. Y incluso hay estudios que son tan avanzados que te van a identificar cuáles de los cuatro serotipos de dengue, el uno, el dos, el tres, el cuatro, tuve y te he puesto. Interesante, fíjese que bueno como aprendemos. También vamos a hacer una pregunta del doctor porque la gente dice, vacunarte para la gripe. Si la gripe cambia tanto, ¿para qué te vas a vacunar para la gripe? Eso también creo que es un mito que el doctor nos lo aclara ahorita dentro de un momento y en el próximo segmento. No se retiren, amigos, amigos. No se retiren, amigos, amigos. ¡Taxi! ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Seguimos con Salud y Familia. Purchase your tracks today. Continuamos con la página. ¡Gracias! 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 Continuamos conversando con el doctor Ramón Colina, pediatra puricultor, vacunas. Y entonces le hice en el segmento anterior la pregunta sobre la gripe, porque la gripe aparentemente cambia tanto. Entonces yo me pongo la vacuna del año pasado y se supone que me va a volver a dar gripe otra vez y me vuelve a dar, o no sé. ¿Por qué me podría volver a dar gripe si yo me vacuné? Sí, porque la vacunación debe ser anual, porque constantemente las vacunas van cambiando de cepa. ¿Qué es la cepa? Las cepas van evolucionando, tú tienes que ir aumentando tu capacidad de prevención con ello. Y habrá la gente que dirá, bueno, pero gripe es gripe, yo no conozco a nadie que se muere de gripe, pero la estadística dice otra cosa, ¿verdad? Dice otra cosa. Que son las complicaciones de la gripe, las neumonías, depende de la edad de la gente, tantos factores. Te aclaraba que, y para toda la población, que cuando uno habla de vacunas, la gente siempre se extrapola a que la vacunación solamente es para los niños pequeños. Desde que nacen hasta la edad escolar. Y la vacunación, tú puedes vacunar niños de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, de 20 a 60 años, y después de los 65 años, cada población tiene su vacuna que debe estar acorde a la edad. Hay una vacuna muy interesante porque incluso, estamos hablando de prevenir enfermedades, pero estamos hablando también hasta de prevenir cáncer. Yo me acuerdo que leí algo sobre la vacuna del papiloma humano. Y tenemos desde hace 2016, la vacuna del papiloma humano. Que ya se sabe que hay una cepa muy específica relacionada con el cáncer de coyuterina. Sí, indicada en los niños entre los 9 años en adelante, antes de iniciar la actividad sexual. O sea que si usted puede prevenir el cáncer, no solamente porque uno no haga disparates o huevo de las vestos, no sé. Y es aplicable tanto a la niña como al niño. Como al niño, claro, porque el niño también puede sufrir de cáncer de sus genitales. Y va a depender a veces de la cepa. Algunos te prevenirán la verruga y otros te prevenirán el cáncer de coyuterina. Hablando de eso, de verrugas, hay una cosa muy común, la vemos, yo la veo sobre todo en la parte de oftalmología, que es la culebrilla. La culebrilla que la gente está acostumbrada a ver que es el herpes zóster en la costilla, aquí como dicen. Pero nosotros los oftalmólogos la vemos frecuentemente en esta rama del trigémino, que tiene que ver con el ojo. Aunque no afecta generalmente el ojo. Hay una vacuna contra la culebrilla. La vacuna del herpes zóster. Todo paciente que tuvo el puesto de la varicela debe, después de los 50 años, colocarse la varicela. En casi todo el mundo le dio lechina cuando niño. Entonces todo el mundo debería vacunarse. Después de los 50 años, colocarse su herpes zóster. Y sabrás que reciente también un amigo tuvo una parálisis facial. Entonces, claro, él cuando habla conmigo habló como a la semana ya de tener síntomas. Y yo dentro de las cosas que leí insistí en que se debiera de tratar con el ciclovir, con un antiviral, porque es una relación entre parálisis facial y el virus del herpes en adulto. En adulto. Porque es raro ver un niño con una parálisis facial, que sí se ven, pero está involucrado en ese momento. El herpes puede permanecer muchísimos años en las fibras neurales y después activarse por cualquier motivo. Es interesante la gente que nos está oyendo y de aquí hablando los dos, porque la parálisis facial la vemos con cierta frecuencia. Tenemos en los neurólogos y generalmente en los adultos. Y entonces en los adultos mayores vemos el herpes zóster. O sea que la gente se debería de vacunar contra la culebrilla o el herpes zóster. En esas edades, vamos a decir así, después de los 40, de los 50, todo el mundo debería vacunar. Mayor de 50 años, al igual que la vacuna contra el neumococo. Está indicada a mayores de 50 años y cada 5 años tener refuerzo. ¿Cómo está en Venezuela eso? O sea, yo me quiero vacunar mañana contra la culebrilla. Yo tengo más de 50 años y me quiero vacunar. Bueno, lamentándolo mucho por la parte de gobierno, no la puedes tener. No hay planes de vacunación del Estado para eso. No hay planes de vacunación para el Estado para ellos. ¿El papiloma, si ya lo tienen introducido? No, tampoco. Sigue siendo privado, de manejo privado. Si hay para la culebrilla a nivel privado, ahorita aquí en Venezuela. Interesante. Tomase una campañita de eso. Yo creo que se debería de hablar más. Yo tengo una anécdota que un señor la adquirió aquí en Locatel y me la dio. Yo quiero que me vacune contra la varicela. Pero si yo tenía 35 años, le digo, mire, pero el que me trajo fue el de la varicela Soster. La varicela Soster indicaba que había 50 años. ¿Y qué pasa si se lo ponen a los 35? No, pero no está indicada. No tiene mucha, o sea, estadísticamente no tiene. Claro, claro. Una persona que le haya dado culebrilla y se le mejoró, bien sea aquí o bien sea, convendría ponerle la vacuna a pesar de que ya le dio. Sí. Un adulto mayor. Sí, puede coletar. Sí, sería bueno, ¿verdad? Porque ahí como que entra la tesis del dengue. Del dengue. Hay una cosa que tú nos querías también hablar sobre. Ah, ¿cómo está el asunto de la poliomielitis? Porque fíjate que la difteria, la difteria como tal es un repunte aquí en Venezuela. ¿Has oído casos de poliomielitis? No, no. A pesar de que yo creo que se han interrumpido los problemas de vacunación. Sí, pero muy, muy poco. Los casos son muy esporaditos. Y a nivel incluso internacional no se ha oído llamar la atención a la Organización Mundial de la Salud. A pesar de todo sigue siendo el programa bueno, porque se ve la pentavalente y la polio se debe estar colocando los 2, 4 y 6 meses y casi siempre su cobertura es buena. Lo que ha cambiado un poquito en la parte de las vacunas que antes colocábamos en la vacuna, por ejemplo, al nemococo, los 2, 4 y 6 meses. Ahorita se está colocando 2, 4 y la de 6 meses se deja opcional. Se deja el refuerzo a los 15 meses. Para Ampeón, ¿cómo está? La hepatitis B también se está recomendando al nacer a los 2 meses y a los 6 meses. Se está obviando la de los 4 meses. Sí, pasó a ser también opcional. Hay vacuna, la otra pregunta, pero mejor te hago una más práctica, la de la hepatitis A. Hay vacuna contra la hepatitis A sin número. Debe de colocarse una primera dosis al año y 6 meses después el refuerzo. ¿Y qué pasa? Nosotros los adultos podemos... Y si usted no colocó a esa edad, a los 10 años, 20 años o a los 60 años, usted se la puede colocar tranquilamente. Sí, porque esa es otra de las epidemias que hay en este momento. O sea, estamos hablando de COVID, estamos hablando de dengue, estamos hablando de sarampión, pero también tenemos que hablar de hepatitis A. Nelson, una de las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud es, con la pandemia, disminuir la edad de introducción de colocar la hepatitis A. Si antes decíamos que era a partir del primer año de vida, ahora disminuyó a partir de los 6 meses. Y neumococos para adultos. Y más en Venezuela. Y por supuesto la antigripal. En Venezuela ahorita el problema de la hepatitis es porque es un problema también de higiene, de sanidad, es un problema del agua, de que el agua esté hervida. Y alguien quiere enfrentar una hepatitis fulminante que la pueda ver. Y con una hepatitis A, bueno, la hepatitis A realmente es raro que se complique, ¿no? Pero se puede complicar, puede dejarte secuelas. Y la hepatitis B ni se diga que es por otra vía de transmisión. Tú decías también algo que era muy importante para el personal de salud, yo me puse una sola vacuna, eso estuvo incorrecto. Hay cuatro vacunas que deben empezando el vacú total de colocarse. La antigripal, la hepatitis B, la hepatitis A, eso, muy importante, y la triple acelular. La de neumonía y de eso que tú dijiste ahorita. Y el que está expuesto ahorita con el personal de COVID, tanto como el que lo maneja como el que lo padece, ocho semanas después debe vacunarse, sobre todo contra el demonco. Y tú sabes, no, lo malo de eso es que hay que repetirla. Porque en el hepatitis B yo me puse una sola dosis. Y tengo entendido que son tres dosis. Entonces uno no queda vacunado si te pones una sola dosis. El personal de salud tiene que ponerse las tres dosis. Y bueno, y por supuesto, siempre aquí concluimos, ya terminamos, que hay que consultar a los médicos, lógico, porque tampoco uno tiene por qué aprenderse todo ese tipo de programas. Ellos han estudiado para eso, especialmente los pediatras, los internistas. Y entonces acudan siempre al médico y consulten y pregúntenle qué es lo que se va a hacer. Lo ideal es hacer una medicina anticipatoria, no una medicina para tratar una disteria cuando resulta que se tenía que haber puesto la vacuna, la inyección. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ti, Nelson. En la clínica especialidad, entonces, se te puede ubicar. A la familia. A la familia. En elatorio 16B. Clínica de la familia. Doctor Ramón Colina, pediatra puricultor. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier comentario de este programa, háganlo a través del correo electrónico que viene en pantalla, urbinapi17.com, celular 0412-667-0642 para su whatsapp. Nos sintonizamos la próxima semana. Cuídense, tapabocas, lávense las manos, distancia. La acción social. Como esta que tenemos acá. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego. ¡Gracias! Y te llevamos a la puerta de tu casa